Sagitario, Sonny Rocha, y ella pega el grito allá porque resulta que está igual mi amiga algo está haciendo o gastando y hay una amiga falsa del signo escorpión y tengan cuidado con una persona, los Sagitarios, de alguien de octubre o noviembre porque la oposición con Plutón significa que los hijos o unas relaciones o falsas amistades pueden interferir en la relación de la familia así que entonces Sonny Rocha pues alerta con eso